Un compañero con una trayectoria política impecable, un hombre que luchó contra las mafias del pejotismo en la provincia de Buenos Aires, un protagonista de una gestión basada en la honestidad y en la eficiencia, del rol del Estado, que es resolver las cuestiones sociales. Estamos a pocos días de que se ponga en vigencia plenamente la ley del servicio de comunicación audiovisual y creo que Martín va a llevar adelante las políticas que está llevando Cristina Kirchner, que fue ratificada por el voto del pueblo y que está legislando con un protagonismo importante que hace que hoy el grupo Clarín, el monopolio, tenga que respetar la ley del Congreso Nacional, la legitimidad del poder ejecutivo y sobre todo lo que dice la justicia. Así que me parece que es un momento muy importante para todo el pueblo. Creo que es una designación con un altísimo grado de acierto de la Presidenta de la República, un compañero con excelentes antecedentes en materia de administración y también excelentes antecedentes éticos, un tipo premiado por el propio grupo Clarín. Así que creemos que no podía ser más acertada esta designación. Vamos a momentos trascendentes en la vida del país donde se materializa la disyuntiva de hierro corporación y democracia. Y creo que va a ganar la democracia sin ningún tipo de duda. Creo que es una atinada decisión de la Presidenta poner a una persona que viene de la política, que tiene comprobada y verificada capacidad de gestión. Creo que Sabatela es un hombre indicado para cumplimentar la definitiva vigencia de la ley, el cumplimiento del artículo 161 y más que nada la posibilidad de que la tercera parte del espectro que le corresponde a las organizaciones sin fines de lucro comunitarias tenga su real posibilidad de incorporarse. Porque el triunfo de la ley es la desconcentración, pero también la aparición de nuevas voces en el espectro. Para la música sería muy importante poder lograr el cumplimiento total de la ley. Sé que hay otros artículos que son muy importantes también para la democratización de la información. Y bueno, apoyamos la ley de medio con todo nuestro cuerpo y creemos que Martín Sabatela va a ser el instrumento que le va a dar a esta ley y finalmente el cumplimiento total, que es lo que buscamos, es lo que esperamos y lo que buscamos todos los que apoyamos este movimiento. Quienes no quieren que se aplique la ley de medios no quieren, no quieren ni a Sabatela ni a nadie, quieren que todo quede así como está y ellos al margen que la ley sea para todos menos para ellos. Pero bueno, fue una decisión de la Presidenta y creo que esa decisión política va a ayudar a transitar este camino de forma eficaz y que tiene el marco del cumplimiento de la ley de medios avalado por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, bueno, es un camino duro pero importante el que queda por delante.